Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Integridad y sabiduría se complace en presentarles la segunda sesión de la conferencia para mujeres a Viva Nuestros Corazones, titulada Quebrantamiento, el corazón que Dios aviva. Sean todas bienvenidas. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Estoy contenta de ver que trajeron sus pañuelos. Sí, señor. Sí, señor. I want you to keep those handy. Tengan estos a mano. Quiero que mantengan estos a la mano. And as the Lord is speaking to your heart today, y en la medida que el Señor les habla a sus corazones hoy, and you just want to respond and say, yes, Lord, y quieren responder y decir, sí, señor, you can pull that hanky out and wave it. Levanten el pañuelito y ondénlo en el aire. The angels in heaven are watching. Los ángeles en el cielo están mirando. The Lord is watching. El Señor está mirando. And we will know that God is in this place. Y sabemos que Dios está en este lugar. Now let me tell you something. Déjenme decirles algo. It doesn't do any good to just wave this hanky. No sirve para nada que solamente ondiemos el pañuelito. If your heart is saying, no. Si tu corazón está diciendo, no. If you call him Lord, you have to say, yes. Si tú le dices, Señor, tienes que decirle que sí. And I believe God wants to speak to each of our hearts today. Y sé que Dios quiere hablar a cada uno de nuestros corazones hoy. Starting with my own heart. Comenzando con mi propio corazón. Yo me paro aquí delante de ustedes con una necesidad de avivamiento fresco en mi corazón. I want us to greet the Lord this morning with just a word of praise. It's a great way to start every day. Quiero que vengamos delante del Señor con una palabra de oración en esta mañana. Es la mejor manera de venir delante de Él. Sé que se acordaron de vestirse esta mañana antes de venir aquí. Pero ¿se recordaron de ponerse la actitud de gratitud esta mañana? Vamos a darle gracias al Señor esta mañana con este versículo. I'll say it, then Patricio will translate it, then I want you to say it in Spanish. Ella lo va a leer, luego lo voy a repetir yo, y ella quiere que ustedes lo digan en español. Oh, give thanks unto the Lord. Alabad al Señor. Alabad al Señor. Let me hear it a little bit louder. Oh, give thanks unto the Lord. Alabad al Señor. For He is good. Porque Él es bueno. Once more. For His mercy endures forever. Porque Su misericordia es para siempre. One more time. Ahora, you need to remember that, not just when we're all in here praising the Lord together. Tenemos que recordar esto no solo aquí, cuando estamos todas juntas alabando al Señor. But on days when the sun isn't shining. Pero si no también en los días cuando el sol no está brillando. On days when you feel very much alone. Y en días en que te sientes muy sola. On days when you wonder, is God really good? Y donde te preguntas, ¿es cierto que Dios es bueno? Every day. Cada día. My mouth will praise the Lord. Mi boca proclamará su alabanza. Give thanks to the Lord, for He is always good. Y dará gracias al Señor, porque Él es siempre bueno. Él es bueno cuando nadie a nuestro alrededor es bueno. Y Su misericordia es para siempre. La palabra para misericordia en el lenguaje original es la palabra que dice que Dios es un Dios que guarda el pacto. Las misericordias de Dios nunca cesan. Nunca terminan. Y cuando tú te vayas de este lugar en este día y vuelvas a tu sitio, a tu lugar difícil. Aún ahí puedes seguir dándole gracias al Señor. Porque Él seguirá siendo bueno. Y Su misericordia es para siempre. Quiero que hablemos esta mañana acerca del corazón que Dios aviva. Hemos estado pidiéndole al Señor que avive nuestros corazones. Esta ha sido nuestra oración. Pero mientras el Señor mira desde los cielos en este lugar en esta mañana, Él ve algo que yo no puedo ver. Ustedes se ven hermosas para mí. 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 Están sonrientes. You have pretty clothes on. Ustedes tienen ropa bonita puesta. Ustedes se arreglaron el pelo. Ustedes se arreglaron el pelo. Y la Biblia dice que los ojos del Señor están por toda la tierra. He's looking for those whose hearts are right toward Him. Mirando aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Y qué clase de corazón es ese que Dios está buscando? ¿Qué clase de corazón es el que Dios aviva? Esa es la clase de corazón que queremos ofrecerle a Él este día. Así que quiero que veamos algunos versículos que hablan acerca de ese corazón que Dios aviva. Tienen las referencias en sus notas ahí. No quiero que los busquen ahora mismo. Pero más tarde quizás ustedes quieran ir a esos versículos y orar sobre ellos. Y meditar sobre ellos. Y pedirle a Dios que les dé esta clase de corazón. Comenzando en el libro de Isaías, en el capítulo 57. Porque así dice el alto y sublime. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie en la mesa. A medida que leemos las Escrituras juntos. This is the word of God and we want to give it great honor. Esta es la palabra de Dios y quiero que le demos una gran honra. Thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. I dwell in the high and holy place. Habito en lo alto y santo. That's where God lives. Ahí es donde vive Dios. He lives in a high exalted place, as we have just sung. Habita en lo alto y sublime, como cantábamos. That's God's address. Esa es la dirección de Dios. He's at home in heaven. Él está en su hogar, en el cielo. But did you know that God has another address? Pero ustedes sabían que Dios tiene otra dirección. There's somewhere else God lives. Hay otro lugar donde Dios habita. He says, I also live with him who has a contrite and humble spirit. Y dice, y también habito con el contrito y humilde de espíritu. To revive the spirit of the humble. Para vivificar el espíritu de los humildes. And to revive the heart of the contrite ones. Y para vivificar el corazón de los contritos. Dios mora en los lugares altos y sublimes. Pero Él también hace su residencia con aquellos que tienen un corazón contrito y humillado. Psalm 34 says it this way. El Salmo 34 lo dice de esta manera. The Lord is near to those who have a broken heart. El Señor está cercano a los que tienen un corazón quebrantado. And He saves those who have a contrite spirit. Y salva a los abatidos de espíritu. We find in Psalm 51 a prayer of David. Encontramos en el Salmo 51 una oración de David. Now you remember that David had committed a very great sin. Ustedes recordarán que David había cometido un pecado muy grave. He had lusted after a woman. Había codiciado a una mujer. He had committed adultery with her. He had killed her husband to cover up his sin. Había mandado a matar al esposo para cubrir su pecado. He had committed treason against the nation by having her husband murdered. Había cometido traición contra la nación haciendo que su esposo muriera. And David felt so guilty. Y David se sintió tan culpable. What was he to do? ¿Y qué debía hacer? How could he gain God's favor once again? ¿Cómo podía obtener de nuevo el favor de Dios? David says in Psalm 51. David dice en el Salmo 51. Oh God, you do not delight in sacrifice or I would bring it. Oh Dios, tú no te deleitas en los sacrificios porque yo te lo ofrecería. You do not take pleasure in burnt offerings. No te agradas en los holocaustos. David is saying if you wanted thousands of sheep and oxen, I would offer them to you. David estaba diciendo si tú quisieras miles de ovejas y de bueyes, yo te los ofrecería. And you think about all the things we try to offer God when we have sinned. Y pensamos en todas las cosas que tratamos de ofrecerle a Dios cuando hemos pecado. David said that's not what you want. Y David le dice no es eso lo que tú quieres. Rather the sacrifices of God are a broken spirit. En lugar de eso, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A broken and contrite heart, oh God, you will not despise. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. That's the sacrifice God is looking for today. Ese es el sacrificio que Dios está buscando en este día. One more verse in Isaiah chapter 66. Un versículo más en Isaiah 66. God says, this is the one to whom I will look. Este es al que yo miraré. The one who is humble and contrite in spirit. El que es humilde de espíritu. And the one who trembles at my word. Y el que tiembla ante mi palabra. Let's bow our hearts in prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros en oración. Do you have a humble and contrite heart this morning? ¿Tienes un corazón contrito y humillado esta mañana? Are you trembling at the word of God? ¿Tiemblas ante la palabra de Dios? Oh, Father, I pray that you would find in each of us that broken, humble spirit. Oh, Dios, yo te oro que tú encuentres en cada uno de nosotros aquí ese espíritu contrito y quebrantado. Let me ask you to take a moment to pray silently for the person who is standing on your left. Yo te quiero pedir que en silencio ores por la persona que está sentada a tu izquierda. Pray that God will speak to that sister's heart this morning. Ora que Dios hable al corazón de esa hermana en esta mañana. Pray that she will have a soft and tender heart. Ora que Dios le dé un corazón tierno, blando. And then would you take a moment to pray for the one who is standing on your right. Y te pido ahora que tomes un momento y ores por la que está a tu derecha. Say, Lord, please minister to that sister today. Y ora, Señor, por favor, ministra a esta hermana en este día. May her heart be responsive to you. Que su corazón responda a tu palabra. And then would you take a moment to ask God to look inside your own heart. Y ahora pídele al Señor que toma un minuto y que entre a tu propio corazón. Inside where no one else sees and no one else knows. Ahí dentro donde nadie ve y lo que nadie sabe. And say, oh, God, please speak to my heart. Dile, Señor, por favor, habla a mi corazón. May I have a broken and contrite heart before you. Que yo tenga un corazón contrito y quebrantado delante de ti. Gracias, Señor Jesús, que tú fuiste quebrantado por nosotros. Tú humillaste a ti mismo por nosotros. Para que nosotros fuéramos exaltados. Para que tuviéramos vida eterna. Enseñanos hoy lo que es entrar a tu humildad. Ser quebrantadas como tú fuiste quebrantado. Para que nosotros experimentemos tu vida abundante fluyendo a través de nosotros. Lo oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Por favor, se pueden sentar. En el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, tenemos el mensaje de Jesús que llamamos el Sermón del Monte. Y Jesús comienza ese mensaje, ese sermón, de una manera que nosotros lo consideraríamos al revés. ¿Ustedes recuerdan cómo comienza ese sermón? Él comienza, bienaventurados, felices, son los que son pobres. Son los que son pobres en espíritu. Ahora, ¿ustedes pensarían en la pobreza como una bendición? Queremos ser ricos, ¿no? Creemos que si somos ricos, entonces seríamos felices. Pero Jesús dice, no, no, eso es completamente al revés. Los valores del reino de Dios son exactamente opuestos a los valores del reino de este mundo. Jesús dice, bienaventurados, felices los que son pobres en espíritu. Ahora, en el lenguaje original hay dos palabras que Jesús pudo haber usado para referirse a aquellos que son pobres. La palabra una de las palabras es alguien que escasamente se sostiene. Una persona que vive en la línea de pobreza. Tienen que luchar mucho para lograrlo financieramente. Pero finalmente logran satisfacer sus propias necesidades. Esta persona es pobre. Pero no es la clase de pobreza a la que Jesús se refiere en este texto. Jesús usó una palabra diferente para referirse a uno que es un mendigo. Alguien que está completamente destituido de todo. Están en la bancarrota. No hay ninguna manera en que pueden lograrlo por sí mismos. Su única esperanza es que venga alguien y los alcance, y los ayude. Esa es la palabra que Jesús usa. Bienaventurados aquellos que se dan cuenta que no tienen ninguna esperanza. No tienen ninguna ayuda. No pueden hacerlo por sí mismos. Su única esperanza es si alguien llamado Jesús se acerca y los levanta. Jesús dijo, no podemos ser verdaderamente felices hasta que no nos demos cuenta que no tenemos nada fuera de Él. No somos nada separadas de Él. No podemos hacer nada separadas de Él. Nuestra esperanza está en Cristo y solo en Cristo. Así que, ¿qué clase de corazón es el que Dios aviva? Lo hemos oído una y otra vez en estos versículos. Dios aviva a aquellos que tienen un corazón quebrantado y humilde. Aquellos que son pobres en espíritu. Ahora, el énfasis en nuestro mundo hoy es en sentirnos bien. No se le ocurre a ir a un consejero y decirle, ¿usted me ayudaría a ser humilde y quebrantado? ¿Me ayudaría a ser más pobre? ¿Ustedes quieren alguien que los ayude a sentirse mejor? La gente quiere que le digan, tú estás bien. Tú puedes hacerlo. Pero no hay esperanza para nuestros corazones hasta que no vengamos quebrantados y humillados delante de Dios. Jesús estaba diciendo, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Si queremos experimentar el poder de su resurrección, tenemos que entrar por la vía de la cruz. Queremos hoy los beneficios y las bendiciones sin tener que pasar por la cruz. En inglés decimos, no hay ganancia sin dolor. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Y tú y yo no conoceremos al Señor en avivamiento hasta que lo conozcamos en quebrantamiento. Vemos ese concepto en el libro de Santiago, capítulo 4. Las escrituras dicen, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero primero, limpiad vuestras manos, pecadores. Y esta es una escritura que nosotros no hubiéramos escrito si nosotras hubiéramos estado escribiendo la Biblia. Dice, afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Tú estarás pensando, yo no vine a esta conferencia para que usted me diga que me vuelva miserable. Yo vine a pasarla bien. Quiero divertirme. ¿Es la vida cristiana no es diversión? Jesús te va a traer un gozo que tú no vas a conocer de ninguna otra manera. Pero el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Primero debemos ser miserables y llorar y sufrir por nuestro pecado. We must experience the gloom and the mourning before we can experience the joy and the laughter. Debemos sentir la tristeza y la pena antes que venga el gozo y la risa. James goes on to say, humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. Santiago sigue diciendo, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Now when we talk about brokenness, I think some people don't really like to hear that thought. Cuando hablamos de quebrantamiento, yo creo que hay muchas personas que no quieren oír esta palabra, este pensamiento. Maybe because we have some ideas about brokenness that are different than God's idea. Y quizás es porque tenemos algunas ideas de lo que es el quebrantamiento diferente a las que Dios tiene de esta idea. For example, we may think of brokenness as always being sad or gloomy, never smiling, never laughing. Quizás pensamos en el quebrantamiento como tristeza, siempre con un rostro afligido, nunca sonriéndonos, nunca riéndonos. Or we may think of brokenness as always being introspective. There just must be something wrong inside my heart. O pensamos en el quebrantamiento como que buscar introspectivamente debe haber algo malo en mi corazón. Some of you perhaps are that way. Algunas de ustedes quizás son así. Quizás la idea de quebrantamiento es que tenemos como esta falsa humildad que siempre nosotros nos estamos poniendo por debajo. Eso no es lo que queremos decir por quebrantamiento. Ahora, cuando hablamos de quebrantamiento, algunas personas tienen esta idea de llorar, muchas lágrimas. Tener una experiencia profunda emocionalmente. Ahora, cuando tú eres quebrantada, quizás tengas una experiencia emocional. Pero tú puedes llenar cubetas con tus lágrimas y nunca haber experimentado el quebrantamiento. Tú puedes venir a una conferencia como esta y ser profundamente emotiva. Y aún así, no tener un verdadero quebrantamiento. Hay otra mala concepción acerca del quebrantamiento. Algunas personas piensan que es haber tenido una experiencia verdaderamente trágica. Ha haber sido herido profundamente. Pero aún así, tú puedes pasar por muchas heridas y por muchas experiencias trágicas y aún así no haber sido quebrantada. Ustedes ven, el quebrantamiento no es primariamente una emoción. Es una elección. Es un acto de nuestra voluntad. Podemos escoger el camino del quebrantamiento y de la humildad. Y el quebrantamiento no es primariamente la experiencia de una sola vez. Ahora, puede haber experiencias así en nuestras vidas. Una mujer joven anoche me dijo que ella había ido a nuestra conferencia de True Woman el año pasado. Y me dijo, mi vida fue totalmente transformada en esta conferencia. Desde el interior hacia el exterior. It was an experience of brokenness for her. Fue una experiencia de quebrantamiento para ella. But brokenness doesn't just happen on one weekend. Pero el quebrantamiento no solo sucede durante un fin de semana. Brokenness is intended to be an ongoing, continual lifestyle. El quebrantamiento debe ser un estilo de vida continuo. What kind of lifestyle is it? ¿Qué estilo de vida es este? It's a lifestyle of agreeing with God. Es un estilo de vida de ponerme de acuerdo con Dios. It's agreeing with God about the true condition of my heart and my life. Es ponerme de acuerdo con Dios en la verdadera condición de mi corazón y de mi vida. It's not what others think is true of me. No es lo que otros piensan que es verdad acerca de mí. It's not what I think about my heart. No es lo que yo pienso acerca de mi corazón. It's waving that white flag and saying, yes, Lord, I agree with what you see in my heart. Es ondear esa bandera blanca y decir, sí, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás mirando en mi corazón. Rebrokenness is a lifestyle of absolute surrender of my will to God. El quebrantamiento es un estilo de vida de absoluta rendición de mi voluntad a la voluntad de Dios. Hablamos acerca de un potro, de un caballo salvaje siendo domado. ¿Y queremos decir con esto que alguien cogió un bate y le dio un batazo al caballo? No es un quebrantamiento físico. Cuando ese caballo es domado, su voluntad ha sido quebrantada. Ahora se somete a su montador. Y así que el quebrantamiento es un estilo de vida de decir, sí, Señor, me rindo a ti. Quiero tu voluntad en mi vida, no mi propia voluntad. Sí, déjame ver las banderas. Es ondear la bandera blanca de rendición en nuestros corazones. Ese es el verdadero quebrantamiento. El quebrantamiento es mi propia voluntad siendo destrozada. Para que la vida y el Espíritu de Cristo sean liberados a través de mí. El quebrantamiento es mi respuesta de humildad y obediencia. Humbly obeying the conviction of God's Word and His Spirit. Humildemente obedeciendo la convicción del Espíritu de Dios y de la Palabra. Así que cada vez que yo abro este libro y el Espíritu de Dios me habla a mí. Yo le digo, sí, Señor. Aunque no esté de acuerdo con lo que dice. O no lo entienda. O no tiene sentido para mí. O parece loco. Si Dios dice, perdona, yo digo, sí, Señor. Si Dios dice, ora por tus enemigos, yo digo, sí, Señor. Eso es quebrantamiento. Ahora, el quebrantamiento en nuestras vidas coge en dos direcciones. Si tú piensas en tu vida como una casa, tú tienes un techo y tienes paredes. Y el quebrantamiento tiene primero una dirección vertical. Quiere decir vivir sin el techo en mi relación vertical con Dios. Siendo humillada y quebrantada delante de Él. Pero el quebrantamiento también tiene una dimensión horizontal. Significa vivir sin paredes en mi relación con los demás. Siendo honesta y transparente con los demás. No pretendiendo ser mejor de lo que realmente soy. Pero dejar que las personas vean la verdadera condición de mi vida. Y muchas veces dejar caer las paredes es más difícil que quitar el techo. Nosotros sabemos que Dios lo sabe y lo ve todo. Así que a Él le podemos decir la verdad. Pero ¿cuántas veces dejamos esas paredes levantadas entre nosotros y las personas a nuestro alrededor? Queremos que ellos piensen que estamos bien. Y cuando nos topamos decimos, hola, ¿cómo tú estás? ¿Y qué decimos? Bien, 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 bien. Ahora está bien estar bien. Pero ¿qué si la verdad fuera que nosotros estamos batallando con un patrón de pecado en nuestras vidas? ¿Podrías derrumbar las paredes y compartir esto con un hermano o una hermana? Brokenness is living with the roof off and the walls down. El quebrantamiento es vivir sin el techo y sin paredes. Now, as we look into God's Word, there are several illustrations of broken people. En la medida que vemos la Palabra de Dios, hay varias ilustraciones de personas quebrantadas. And it's interesting that broken people or humble people are often set in contrast to people who were not broken. Y es interesante ver que se contrastan generalmente personas que han sido quebrantadas con personas que no han sido quebrantadas. I want us to look at three of those illustrations. Quiero que veamos tres de estas ilustraciones. They're all found in the Gospel of Luke. Todas están en el Evangelio de Lucas. And I want you to notice that in each of these situations, both people had sinned. Y quiero que noten que en todas las situaciones, ambas personas pecaron. The difference was in how they responded to their sin. La diferencia está en cómo respondieron a su pecado. You remember, for example, in Luke chapter 18, the parable that Jesus told. Recuerdan, por ejemplo, en Lucas 18, la parábola que el Señor contó. It's about two men who came to the temple to pray. Es acerca de dos hombres que vinieron al templo a orar. The first man who prayed was a farisee. El primero que vino a orar era un fariseo. Now we don't think, we think of farisees as bad guys. Pensamos en los fariseos como los tipos malos. But in those days, they were the good guys. Pero en ese tiempo, ellos eran los tipos buenos. They were the spiritual ones. Ellos eran las personas espirituales. They were the Bible teachers. Eran los maestros de la Biblia. They were supposed to be very, very good people. Ellos debían de haber sido personas muy, muy buenas. And this farisee, that's exactly what he thought about himself. Y ese fariseo, eso fue exactamente lo que él pensó acerca de sí mismo. Scripture said when he prayed, he compared himself to others. La escritura dice que cuando él oraba, él se comparaba con los demás. I'm not as bad as that guy over there. Yo no soy tan malo como ese que está ahí. And he paraded all his good works before God. Y él exhibía todas sus buenas obras delante de Dios. And he looked over and he saw this tax collector who had also come to the temple to pray. Y él miró y vio a este recaudador de impuestos que había venido también al templo a orar. And he said, oh God, I thank you that I am not like this sinner. Y él decía, Señor, yo te doy gracias que yo no soy como este pecador. Now, you know this story and we're pretty hard on the farisee, right? Conocemos la historia y somos bien duros con el fariseo. But how many of us think, oh God, I thank you that I'm not like that farisee? Pero ¿cuántas de nosotros pensamos realmente, oh Señor, gracias que yo no soy como ese fariseo? We just became farisees, right? Nos acabamos de convertir en fariseos. Now, the tax collector had a totally different heart. Ahora, el recaudador de impuestos tenía un corazón totalmente diferente. Now, I don't know what you think about tax collectors in the Dominican Republic. No sé lo que ustedes piensan acerca del cobrador de impuestos aquí en República Dominicana. But, you love it, right? Los aman. But in this culture, tax collectors were thieves. Pero en esta cultura de la Biblia, los recaudadores de impuestos eran ladrones. They were like the mafia. Eran como la mafia. People hated them. Las personas lo odiaban. But this tax collector's heart had been touched. Pero el corazón de este recaudador de impuestos había sido tocado. And when he came into the temple to pray, he realized he did not deserve to approach God's throne. Y cuando él vino al templo a orar, él se dio cuenta que él no se merecía venir al trono de Dios a orar. He knew he was a sinner. Él sabía que él era pecador. The fariseo thought he was doing just fine. El fariseo pensaba que él estaba haciéndolo muy bien. Pero la Biblia dice que el recaudador de impuestos no podía ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Se golpeaba el pecho. Y en humildad clamaba a Dios y decía, Señor, ten misericordia de mí. Porque soy pecador. Y Jesús dijo que solo uno de esos hombres regresó a su casa justificado. El fariseo se justificó a sí mismo. Él tenía su propia justicia. Como muchos de nosotros en este salón. Pensamos en todas las cosas buenas que hacemos. Y pensamos, verdaderamente yo me merezco el favor de Dios. Pero hay otros en este salón que tienen ese corazón del recaudador de impuestos. Y se dan cuenta que son pecadoras. Que no merecemos el favor de Dios. Y ellas claman y dicen, Señor, ten misericordia de mí. Jesús dijo otra parábola en el Evangelio de Lucas. Esta está en el capítulo 15. Y la Escritura dice que había dos grupos de personas en esa audiencia ese día. Estaban los recaudadores de impuestos, los pecadores. Todos somos pecadores. Pero estas personas sabían que eran pecadores. Y la Escritura dice que ellos vinieron a escuchar a Jesús. Vinieron a recibir su enseñanza. Sabían que lo necesitaban. Ese es un grupo. Entonces había otro grupo. Estos eran los fariseos. Los maestros de la Biblia. ¿Y qué estaban ellos haciendo? Ellos vinieron a murmurar. A criticar. Ellos pensaban que ellos sabían más que Jesús. Ellos eran orgullosos y no habían sido quebrantados. Y sabiendo que había estos dos grupos de personas en la audiencia ese día. Jesús les dijo la historia de dos hijos. El primero era el hijo pródigo. Él era el hermano más joven. Y él se hizo rebelde. Él era voluntarioso y tenía un corazón duro. Fue donde su papá y le dijo, yo quiero que tú me des la parte de la herencia que me corresponde cuando tú mueras. Le rompió el corazón a su papá y se fue de su casa. Y comenzó a tener fiestas. Pero pronto el dinero se le acabó. Y ahí fue quebrantado. Él se quebrantó cuando tuvo una necesidad. ¿Cuántos de ustedes están orando por un hijo pródigo, un nieto pródigo? Déjenme ver sus manos. Hay esperanza para esos pródigos. Pero necesitamos dejar que Dios los lleve a ese lugar donde ellos sientan su necesidad. Este hombre joven no volvió en sí hasta que se quedó destituido de todos sus recursos. Pero cuando estaba en bancarrota, en bancarrota total. Las Escrituras dicen que él volvió en sí. Él volvió en sus cinco sentidos. Se dio cuenta que él era pobre y necesitado. Se volvió honesto. Y dijo, me voy a arrepentir. Ahora, la palabra arrepentir no está en el texto. Pero eso es exactamente lo que se describió. Dijo, me levantaré y volveré a mi padre. Y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese se fue el techo y las paredes cayeron. Y planeó decirle, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Déjame ser como uno de tus siervos. Ustedes recuerdan la historia. Su padre lo vio venir cuando todavía estaba a la distancia. Y yo creo que él pensó, el corazón de mi hijo ha sido cambiado. Y yo me imagino a ese hijo practicando su discurso para una vez llegar a su hogar. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Déjame ser como uno de tus siervos. Pero el padre no le dejó ni siquiera terminar su discurso. Y le dijo, bienvenido a casa, mi hijo. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha regresado. Y el quebrantado fue restaurado a la comunión con su padre. Y en este padre nosotros vemos la imagen de nuestro padre celestial. Él nos recibe cuando venimos a él con un corazón quebrantado, arrepentido. Muchos de ustedes han venido así al Señor una vez. Quizás tú eres como esa mujer samaritana de que hablamos anoche. Y viniste a Jesús quebrantada y humillada. Reconociste tu necesidad de él. Y tú has experimentado su gracia, su perdón. La pregunta es, ¿tú todavía estás caminando en humildad y en quebrantamiento delante de él? Ahora dijimos que había dos hijos en esta historia. ¿Qué le pasó al hijo mayor? Él era la imagen de muchos de nosotros. Él nunca se había ido lejos ni había desperdiciado la herencia de su padre. Cuando lo encontramos en esta historia, él está en el campo. Haciendo su trabajo. Es un hijo fiel, trabajador. Nunca ha roto el corazón de su padre. Y él era orgulloso en su corazón. Cuando él se acercó a la casa, escuchó música. Y le preguntó a un siervo, ¿qué está sucediendo? Me imagino que quizás en esa casa no hubo muchas fiestas desde que ese hijo pródigo se había ido. Y el siervo le dice, tu hermano menor ha regresado a casa. Y tu padre lo ha recibido. Lo que el siervo no le dijo, es que tu hermano ha sido humillado y quebrantado en su espíritu. Él ha cambiado. Él está diferente. Bueno, este hermano mayor estaba ayudado. No se podía regocijar con el regreso de su hermano. Porque tenía un corazón orgulloso. Y comenzó a acusar a su hermano. Y dijo, yo no voy a esa fiesta. Alguien debe haberle dicho al papá. Porque el papá salió a hablar con ese hijo mayor. Y se me ha dicho que cuando una familia judía tenía una fiesta, si la cabeza de la fiesta, el anfitrión, salía de la fiesta, paraba la música. Se detenía el baile. La fiesta se paraba. Y el papá salió a ocuparse de su hijo mayor, que era un orgulloso. ¿Qué hay de malo, mi hijo? ¿Qué pasa? Tú nunca me has dado una fiesta a mí. Te he servido fielmente todos estos años. Nunca he roto tu corazón. ¿Ven el orgullo ahí? Su propia justicia. Y el padre dijo, Y el papá le dice, Mi hijo, pero todo lo que yo tengo es tuyo. Ven y regocíjate con nosotros. Tu hermano menor ha vuelto y su corazón ha sido cambiado. Interesantemente, el Señor no nos dice cómo termina la historia. No sabemos lo que hizo el hermano mayor. Es porque él quería que los fariseos se detuvieran. Él quería que ellos se vieran retratados en esa historia. Y él quiere que nos veamos nosotras retratadas en esa historia. ¿No ha sucedido a veces en tu iglesia que los pecadores vienen a tu iglesia y se arrepienten? Y nosotros somos tan orgullosos que ni nos regocijamos. Mira cómo están vestidos. Tienen tatúes. Tienen piercings. No estamos cómodos con ellos. No estamos mirando a sus corazones. Estamos mirando a su exterior. Y muchos de nuestros pastores tienen que pasarse tiempo tratando de contentar a estos hermanos mayores. Cuando debiéramos estar recosijándonos en el regreso de estos hermanos menores. Yes, Lord. Sí, Señor. Jesus told them that there's another story that we find in the Gospel of Luke, Chapter 7. Hay otra historia en el Evangelio de Lucas, Capítulo 7. The first story was about two prayers. La primera fue de dos oraciones. The second story was about two sons. La segunda, dos hijos. And this story is about two people at a banquet. Y esta es de dos personas en un banquete. The banquet was held in the home of Simon the Pharisee. El banquete se llevó a cabo en la casa de Simón, el fariseo. He was a respectable citizen. Él era un ciudadano respetable. And he had invited all the important people in the town. Y había invitado todas las personas importantes del pueblo. To come to a dinner honoring Jesus. Para venir a una cena en honor de Jesús. But there came to that dinner a woman who had not been invited. Pero vino a esta cena una mujer que no había sido invitada. She wasn't invited to anybody's party. Ella no estaba invitada a la fiesta de nadie. Not the good people anyway. No de la gente buena. The Scripture doesn't tell us her name. La Escritura no nos dice su nombre. It just says that she had lived a sinful life in that town. Solo dice que ella había vivido una vida de pecado en ese pueblo. We can assume that she was a woman, like the Samaritan woman, who was immoral. Podemos asumir que ella, como la mujer samaritana, también era una mujer inmoral. Perhaps she had been a prostitute. Quizás había sido una prostituta. And she had lived a shameful life. Y ella había vivido una vida de vergüenza. But as we put the Gospel accounts together. Pero en la medida que ponemos los relatos de los Evangelios juntos. Creo que esta mujer se había encontrado recientemente con Jesús. Él le había cambiado la vida. Ella se había arrepentido de su vida pasada. Y había experimentado su gracia y su perdón. Y yo creo que ella estaba regresando para decirle al Señor gracias. Y para expresarle su amor y su gratitud a aquel que le había cambiado la vida. Now this woman comes into the dinner and you see that everything she does is at the feet of Jesus. Esta mujer viene a la cena y todo lo que ella está haciendo es a los pies de Jesús. You've perhaps seen pictures of how dinners were done in this era. Quizás tú has visto imágenes de cómo las cenas se llevaban a cabo en esa época. They didn't sit up in chairs at tables as we do. No se sentaban en sillas como nosotros nos sentamos. They would recline on sofas. Ellos como que se reclinaban sobre un diván. I kind of like that idea. Como que me gusta esa idea. And they would prop themselves up on their... Prop themselves up to be able to eat. Entonces ellos incorporaban un poco para poder comer. And their feet would be extended behind them. Y sus pies estaban extendidos detrás de ellos. This woman came into the room and she stood at the feet of Jesus. Esta mujer vino al salón y se puso detrás, a los pies de Cristo. She was behind him. Ella estaba detrás de él. I don't think she ever intended that anyone would notice her. Yo creo que ella nunca quiso que nadie se diera cuenta de que ella estaba ahí. She certainly wasn't thinking that we would be talking about her today. Y definitivamente ella jamás pensó que hoy íbamos a estar hablando de ella. But as she stood at his feet, she began to weep. Pero cuando ella se paró a sus pies, ella comenzó a llorar. There were tears of humility. Eran lágrimas de humildad. Tears of gratitude. Lágrimas de gratitud. Tears of love and worship. Lágrimas de amor y de adoración. And the tears streamed down her face. Y las lágrimas corrían por su rostro. They fell off her cheeks onto the feet of Jesus. And almost as if she was embarrassed. Y casi como si ella estuviera avergonzada. She got down and she began to wipe his feet with her hair. Ella se fue bajando y comenzó a secar sus pies con su pelo. I don't know how long her hair was. No tengo idea de cuán largo era su pelo. But everything she did took her lower to the feet of Jesus. Pero cada cosa que ella hacía, ella se bajaba más y más hacia los pies de Jesús. And then she began to pour on his feet this expensive perfume that she had brought. Y entonces ella comenzó a derramar sobre los pies de Cristo este costoso perfume que ella había traído. Perhaps it was something she had used in her former lifestyle. Quizás era algo que ella usaba en su estilo de vida pasado. And she'd been saving it for just the right man. Y lo estaba guardando para el hombre perfecto, el hombre correcto. Well, Jesus had delivered her from that lifestyle. Pero Jesús la había liberado de ese estilo de vida. And now she wanted him to have the best that she had. Y ahora ella quería que él tuviera lo mejor que ella tenía. Now, Simon the Pharisee, the host of this dinner, was watching this whole event. Ahora, Simón el fariseo estaba observando todo el evento. And he was thinking to himself. Y pensaba para sí mismo. If this man knew what kind of woman she is, he wouldn't let her do this. Si este hombre supiera, ¿qué clase de mujer es esta? No la dejaría hacer lo que está haciendo. This is shameful. Es vergonzoso. This is embarrassing. Esto me afecta, me da vergüenza. Well, Jesus not only knew what kind of woman she was. Jesús no solo sabía qué clase de mujer era esta. But Jesus knew what Simon was thinking. Sino que Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. And he said, Simon, let me tell you a story. Y le dice, Simón, déjame decirte una historia. There's a man who, two men who owed money to their master. Hay dos hombres que le prestaron dinero, dos hombres que cogieron dinero prestado de su señor. One man owed a huge amount of money. Un hombre debía una cantidad de dinero entre ellos. The other man owed just a little bit. Y el otro debía un poquito. But the master freely forgave them both. Pero el amo los perdonó libremente a ambos. Le borró la deuda. Which one will love him the most? ¿Cuál lo amará más al señor? Simon said, the one who has been forgiven the most. Y Simón le dijo, al que se le ha perdonado más. Jesus said, exactly. Y Jesús le dijo, exactamente. This woman has been forgiven much. A esta mujer se le ha perdonado mucho. That's why she loves me much. Y por eso me ama mucho. Simon, I came to your house and you didn't have anybody wash my feet. Simón, yo vine a tu casa y nadie me ha lavado los pies. Because you're too proud. Porque tú eres muy orgulloso. But she has washed my feet with her tears. Pero ella ha lavado mis pies con sus lágrimas. You didn't greet me with a customary kiss. Tú no me saludaste con un beso, que era la costumbre. But she has kissed my feet. Pero ella ha besado mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite. Pero ella ha derramado este perfume sobre mí. Él quería que Simón viera que su corazón era orgulloso. Ahora, en cada historia, ambas personas han sido pecadoras. Pero en cada historia, una persona se da cuenta que es pecadora. Y son humilladas y quebrantadas sobre su pecado. ¿Qué tipo de corazón tienes tú? No estoy preguntando si tu corazón fue quebrantado hace 20 años. Quizás puedes recordar cuando por primera vez viniste a Cristo y tú tenías un corazón humilde. Pero ahora ya tú has estudiado tu Biblia por 20 años. O 10 años. Y tú sabes tanto. Pero te has convertido en orgullosa de corazón. Tú puedes ver los pecados de todo el mundo. Pero no puedes ver los tuyos. Tú puedes ver las faltas de tu esposo. Las faltas de tus hijos. Las faltas de tus pastores. Las faltas de tu jefe. Pero no puedes ver tu propio corazón. ¿Cómo puedo saber si soy una persona quebrantada? Quiero darles algunas características de las personas orgullosas en contraposición contra las personas humildes, quebrantadas. En sus bolsas tienen esta tarjetita. Pero yo les voy a pedir, por favor, que las tengan ahí para más tarde. Quiero que tomen tiempo después para leer sobre estas notas. Pero ahora yo solo quiero que escuchen. Y digan, Señor, ¿qué clase de corazón tengo yo? El corazón orgulloso se enfoca en los errores de los demás. Pero el corazón humilde se sobrecoge con el sentido de su propia pobreza espiritual. El corazón orgulloso tiene un espíritu crítico que busca faltas en los demás. Ven las faltas de los demás como con un microscopio. Pero ven las propias, las suyas, con un telescopio. Critican a su esposo, a sus pastores. Pero las mujeres humildes son compasivas. Pueden perdonar mucho porque saben cuánto se les ha perdonado a ellas. Las mujeres orgullosas son justas en su propia opinión. Miran a los otros con menosprecio, con desdén. Pero las mujeres humildes estiman a los demás como superiores a ellas mismas. Las mujeres orgullosas tienen que probar que ellas están en lo correcto. Ellas tienen la última palabra en todos los argumentos. Pero las mujeres humildes ceden el derecho de tener la razón. Las mujeres orgullosas reclaman sus derechos. Tienen un espíritu demandante. Pero las mujeres humildes ceden su derecho. Ellas saben que si Dios les diera lo que merecen, no tuvieran ninguna esperanza. Proud women are self-protective of their time and their rights and their reputation. Las mujeres orgullosas protegen su tiempo, su reputación. Broken, humble women are self-denying. Las mujeres humildes se niegan a sí mismas. Proud women want to be served. Las mujeres orgullosas les gusta ser servidas. Pero las mujeres humildes quieren servir a otros. Proud women want to be a success. Las mujeres orgullosas quieren ser un éxito. Pero humble women want to be faithful. Pero las mujeres humildes quieren ser fieles. Proud women have a drive to be recognized and appreciated for their efforts. Las mujeres orgullosas tienen un impulso de ser reconocidas por sus esfuerzos. Pero humble women have a sense of their own unworthiness. Pero las mujeres humildes tienen un sentido de su propia insuficiencia. Están solo contentas de que Dios las use de cualquier manera. Proud women get offended when others are promoted and they are overlooked. Las mujeres orgullosas se ofenden cuando otros son promovidos y a ellas las pasan por alto. Pero las mujeres humildes están contentas de que otros se lleven el crédito. Y se regocijan cuando otros son exaltados. Proud women feel confident in how much they know about God. Pero la mujer humilde se da cuenta cuánto tiene que aprender. Las mujeres orgullosas están conscientes de sí mismas. Siempre creen que los demás están hablando de ellas. Pero las mujeres humildes no están conscientes de sí mismas para nada. Las mujeres orgullosas mantienen a los demás a una distancia. Pero las mujeres humildes toman el riesgo de conocer y darse a conocer a otros íntimamente. Proud women are quick to blame others. Las mujeres orgullosas son rápidas en culpar a otros. I'm this way because of the parents I had. Yo soy de esta forma por los padres que yo tuve. Pero las mujeres humildes aceptan la responsabilidad personal. Ellas honran a sus padres. Even if they were not the parents they should have been. Aunque ellos no hayan sido los padres que debieron haber sido. Proud women become defensive when they're criticized. Las mujeres orgullosas se defienden a sí mismas cuando son criticadas. But broken women receive criticism with a humble spirit. Pero las mujeres humildes reciben la crítica con un espíritu humilde. Proud women are concerned with being respectable. Las mujeres orgullosas están preocupadas con ser respetadas. They always care about what others think. Siempre están preocupadas por lo que otros están pensando. Trabajan para proteger su propia reputación. Broken women are concerned about being real. Las mujeres humildes están preocupadas con ser reales, auténticas. What matters to them is not what others think, but what God knows. Lo que le importa a ellas no es lo que otros piensen, sino lo que Dios conoce. Proud women find it difficult to share their spiritual needs with others. Las mujeres orgullosas encuentran difícil compartir sus necesidades espirituales con otros. But humble women are willing to be open and transparent as God directs them. Pero las mujeres humildes quieren ser honestas y transparentes con los tratos de Dios con ellos. Proud women want to make sure that nobody finds out when they've sinned. Las mujeres orgullosas quieren que nadie sepa cuando ellas han pecado. Their instinct is to cover up. Su instinto es cubrirse, taparse. Do you remember Adam and Eve did that in the Garden of Eden? Se recuerdan que Adam y Eva hicieron eso en el huerto del Edén. They were ashamed, so they covered up. Ellos tuvieron vergüenza y se cubrieron. They hid from God. Se escondieron de Dios. But once somebody has been broken, they don't care who finds out. Pero una vez una persona, una mujer ha sido quebrantada, no le importa quién sabe. They're willing to be exposed because they have nothing to lose. Están dispuestas a ser expuestas porque ya no tienen nada que perder. Proud women have a hard time saying these words. Las mujeres orgullosas tienen un tiempo difícil de decir estas palabras. I was wrong. Yo me equivoqué. Would you please forgive me? Me perdonarías, por favor. Why is that so hard to say? ¿Y por qué eso es tan difícil de decir? And how long has it been since you have said those words in your home? ¿Y cuánto hace que tú no has dicho esas palabras en tu casa? Has it been weeks or months? Has it been years? O quizás años? Is that because you haven't sinned? ¿Es por eso, será porque tú no has pecado? What makes it so hard for us to say, I was wrong, please forgive me? ¿Qué hace tan difícil que nosotros digamos, estaba equivocada, por favor, perdóname? It's our pride, isn't it? No es nuestro orgullo. Humble women are quick to admit failure and to seek forgiveness when they need to. La mujer humilde reconoce su error y busca el perdón. Proud women wait for others to come and ask forgiveness when there's been a misunderstanding. Las mujeres orgullosas esperan que el otro venga a pedir perdón cuando ha habido un malentendido. Algunas de ustedes todavía están esperando que sus padres vengan y le digan, nosotros estábamos equivocados. Algunas de ustedes quizás tuvieron una discusión con sus esposos antes de venir aquí esta mañana. O quizás ayer antes de venir a la conferencia. Y ustedes están pensando, él comenzó. Él me hirió con lo que me dijo. Y ustedes están pensando, yo espero que él esté ahí cuando yo llegue a casa. Y yo espero que él salga por la puerta a encontrarme. Y espero que se ponga de rodillas. No esperes eso. Y yo espero que me diga, ay mi amor, perdóname, yo estaba tan equivocado. ¿Qué hace tan difícil que tú seas la primera en ir y pedir perdón? Porque somos orgullosas. Y vemos los pecados de los demás. Pero somos ciegas a nuestros propios pecados. Las personas humildes toman la iniciativa para ser reconciliadas cuando hay una ruptura en la relación. Ellas corren a la cruz. Ellas corren a la cruz. Tratan de llegar allí primero. Aún cuando el otro también estaba equivocado. Las personas orgullosas se comparan con los demás. Y se sienten dignos de honor. Pero las mujeres humildes se comparan con la santidad de Dios. Y se sienten una gran necesidad por su misericordia. Las mujeres orgullosas son ciegas a la propia condición de su corazón. De hecho, no quiero decir, porque hace con la mano así, que todos los orgullosos están de este lado. Yo creo que debe haber algunos orgullosos de este lado también. Las personas quebrantadas caminan en la luz. Son humildes delante de Dios. Las personas orgullosas no piensan que tienen nada de qué arrepentirse. Pero las personas quebrantadas saben que tienen una necesidad de un continuo arrepentimiento. Las personas orgullosas no creen que necesitan un avivamiento. Pero piensan que todos los demás sí lo necesitan. Señor, por favor, Señor, aviva mi corazón. Por favor, mis hijos. Por favor, cambia a los líderes de mi iglesia. Y todas esas jóvenes del grupo de jóvenes necesitan avivamiento. La persona humilde dice, soy yo, Señor. Aquí parada en la necesidad de oración. La gente orgullosa está sentada aquí. Me está pensando, ¿quién necesita oír este mensaje? I'm going to buy a CD of this message and take it to them so they can listen. I'm going to give you a CD of this message. A fulano para que lo escuchen. It's me, Lord. Soy yo, Señor. Soy yo. Bueno, en la medida que cerramos esto aquí, déjeme hacernos una pregunta. ¿Por qué alguien escojaría ser quebrantado? Así como alguien se apuntaría para dar a luz o para una cirugía. Tú te anotas para una cirugía o para dar a luz porque tú sabes que al final hay gozo. Tendrás sanidad de la cirugía. Y traerás una nueva vida al mundo del Padre. Y lo que vemos en la palabra de Dios es que el quebrantamiento trae bendición. Jesús dijo, bendecidos son los quebrantados. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué clase de bendición trae el quebrantamiento? Vemos que Dios se acerca a aquellos que son humildes. Y a la misma vez pone a distancia a aquellos que son orgullosos. Los aleja de sí. Y entonces también vemos que una nueva vida surge de nuestro quebrantamiento. ¿Recuerdan en Juan capítulo 12 cuando el Señor habla de ese grano de trigo que cae a tierra? Si tú tomas ese grano de trigo o de maíz y lo pones en tu mesa de comedor, no va a crecer. Tú puedes tocarle música, ponerle luces. Pero no va a crecer. Se va a quedar solo. Pero Jesús dijo, esa semilla, ese grano, tiene que caer en la tierra y morir. Y yo creo que si esa semillita pudiera hablar y tuviera sentimientos, y diera, está oscuro aquí abajo. No me gusta morir. Pero ese grano tiene que morir y tiene que liberarse de esa cubierta dura que tiene. Tiene que ser quebrantado. Y cuando entonces se quebranta, sale la raíz. Y puede producir fruto. Jesús dijo, este es mi cuerpo que fue quebrantado por ustedes. Su muerte en la cruz liberó vida eterna para nosotros. Y entonces cuando nosotros estamos dispuestos a ser quebrantados, su vida abundante fluye a través de nosotros hacia otros. Y también vemos que el quebrantamiento trae un aumento en nuestro amor y en nuestra adoración. Como esa mujer que vino y lloró a los pies de Cristo. Ella no tenía vergüenza de que la vieran como si fuera tonta delante de los fariseos. Porque a ella se le había perdonado mucho y por eso ella amaba mucho. Muchas de nosotros estamos tan pendientes de lo que otros piensan. Y vemos a tantas personas libres en su adoración. Y vemos a otras hermanas que oran en voz alta. Y yo digo, ay, es que yo no me siento cómoda con eso. Hay diferentes maneras de adorar al Señor. Pero podría ser el orgullo que te está privando de expresar tu adoración al Señor. Bueno, la humildad trae frutos en abundancia. Dios usa cosas y personas que han sido quebrantadas. Así como el cuerpo de Cristo fue quebrantado en la cruz para nosotros. Así que ¿quieres las bendiciones del quebrantamiento? ¿Estás viviendo como una persona quebrantada? Oh Dios, tú ves estas banderas blancas. Y hay mujeres aquí que quieren caminar en quebrantamiento delante de ti. Señor, tú ves nuestros corazones. Y te oro, Señor, que en los próximos momentos tú nos ayudes a escoger el camino del quebrantamiento. Lo oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos ser quebrantadas? Les voy a dar cuatro sugerencias. Obtén una nueva visión de Dios. Mira a Dios como realmente Él es. ¿Recuerdan Isaías capítulo 5? Isaías miró a su alrededor y vio los pecados de todas las personas a su alrededor. Y dijo, ¡ay de ellos! Y hay de ellos. Y hay de ellos. Ellos son materialistas. Ellos son materialistas. Ellos son materialistas. Son egoístas. Son orgullosos. Y podemos mirar a nuestro alrededor y ver los pecados de los demás. Pero entonces, en Isaías capítulo 6, en el siguiente capítulo, Isaías dice, ¡yo vi al Señor! Él era alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y cuando Isaías vio al Señor, Él no dijo más, ¡ay de ellos! Él dijo, ¡ay de mí! Soy pecador. Necesito la gracia y la misericordia de Dios. Mientras más veas quién es Dios, más vas a ver quién tú eres delante de Él. Y entonces caes sobre la roca que es Cristo. Y di como ese recaudador de impuestos, ¡Oh Dios, be merciful to me, a sinner! ¡Oh Dios, ten misericordia de mí, soy pecador! Y entonces reconoce y verbaliza esa necesidad. Acknowledge it to God. Reconócelo delante de Dios. Roof off. Se fue el techo. No es mi hermano, no es mi hermana. No es el pastor, no es el diácono. Soy yo, Señor, soy yo. Parada aquí en la necesidad de que oren por mí. No hay quebrantamiento, señoras, con el dedo acusador y apuntando a otra persona. Deja de criticar, de echarle la culpa a tu esposo. Él quizás no es un cristiano. Quizás no vive como cristiano. Deja que Dios se ocupe de eso. Y que Dios te muestre a ti tu propio corazón. Hay tantas mujeres que quisieran que sus esposos sean líderes espirituales. Yo recibí un correo electrónico esta semana. Un esposo escribió a nuestro ministerio. Y él derramó su corazón de cómo su esposa quiere que él sea su líder espiritual. Y como ella todo el tiempo toma la dirección. Ella le dice qué va a leer. Y cómo lo va a leer. Él dijo, yo estoy humillado por ella. Y listen to this. He said, she submits only after she has determined that it is something she does or does not want to do or it's not very important to her. Ella se somete a mí cuando ella ha determinado que es algo que ella no quiere hacer o que no es muy importante para ella. This woman is keeping her husband from God. Esta mujer está alejando a su esposo de Dios. But if we could talk to her, she would probably say, my husband needs to get right with God. Ella probablemente nos diría, mi esposo tiene que ponerse en una relación correcta con Dios. Some of your husbands are waiting for you to get right with God. Muchos de nuestros, de sus esposos están esperando que ustedes se pongan en una relación correcta con Dios. No estoy diciendo que cuando ustedes se humillen, de repente su esposo se va a convertir en un gigante espiritual. Pero sí les estoy diciendo que ustedes son responsables por su corazón delante de Dios. Así que reconoce tu necesidad delante de Dios. Sé honesta con Él. Deja que se vaya el techo. Y entonces deja que las paredes caigan. Reconoce y verbaliza tu necesidad con otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a una hermana, yo necesito que ores por mí? Quizás tú le has pedido a todo el mundo que ore por tu matrimonio. Pero le has dicho a alguien, mira, por favor, ora por mí. Soy egoísta. Soy una mujer airada. Soy adicta a la comida. Soy adicta a la televisión. He pecado. Sé honesta con otros acerca de tus necesidades espirituales. No hay quebrantamiento donde no hay transparencia. Y haz aquello que tú sabes que Dios quiere que tú hagas, pero que tu carne te está diciendo que no hagas. Algunos de ustedes tienen que ir a sus casas y pedirles perdón a sus esposos. Algunos de ustedes tienen que confesarle a sus esposos que le han mentido. Algunos de ustedes tienen un miembro de su familia del cual están alejados. Algunos de ustedes, adolescentes, quizás deben volverse a su mamá y decirle, que yo no he sido respetuosa contigo. No esperes que venga tu mamá donde ti. Ve allí primero. Algunos de ustedes aquí tienen hermanos, hermanas, amigos, que hay barreras, hay paredes entre ustedes. Dios ha estado escudriñando mi propio corazón en la medida que me preparo para esta conferencia. En este año que pasó, yo he experimentado conflictos grandes en mis relaciones. Hay grandes paredes, barreras entre nosotros. Y es tan fácil para mí ver cómo ellos han estado equivocados. Pero Dios ha estado mirando mi propio corazón. Y diciéndome, no esperes que ellos vengan, no de ti. Tú ver dónde ellos y mira cómo pueden ser reconciliados. Y es algo que todavía está en proceso. Pero Dios está humillando mi corazón a través de este conflicto. Tuve que enviar un correo electrónico a una de estas personas recientemente. Y le diciéndome, tratemos de restaurar esta relación. Por favor, dime cómo yo te he herido, cómo te he ofendido. Y yo recibí un correo de respuesta que me decía, estas son las maneras en que tú me has herido. Y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a contestar ese correo de una manera que sea humilde. Yo preferiría evitar la relación. Quiero huir de ella. Pero Dios quiere que corra hacia ella. ¿Cuál es el paso de obediencia que Dios te está pidiendo que tú tomes? ¿Es una obediencia activa y tú dices, yo haría cualquier cosa, menos esto? Es un ídolo que Dios quiere que tú destruyas. Es un ídolo que Dios quiere que tú destruyas. Es una relación que Dios quiere que tú reconcilias. Él quiere que tú, perhaps, to publicly share that you've not been the person people thought you were, that you've been proud. Él quiere, quizás, que tú reconozcas que tú no eres la persona que la gente piensa que tú eres. Tú has sido orgullosa, has sido una hipócrita. En la medida que haces lo que Dios quiere que tú hagas, en la medida que te humillas, Él va a derramar su gracia en tu vida. Vas a experimentar las bendiciones del quebrantamiento. Vamos a orar. La conferencia A Viva Nuestros Corazones fue una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestro sitio en internet, integridadysabiduría.org.